Hola, soy Álvaro, soy de Alicante, España, soy 17 años, he jugado tenis desde que era 5 años. Para mí, podría ser un sueño de combinar tenis en el nivel superior con el nivel de colegio. Espero que te guste mi video y disfrutéis. Gracias por ver, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.